Hola que tal amigos como están viejonas y viejones bienvenidos a otro nuevo video y si ustedes escuchan muchos ruidos porque mis cotorros latosos por ahí andan dando mucha lata amigos el día de hoy vamos a mostrarles los autos antiguitos que encontramos en el tianguis de autos el bordo de Ciudad Nezahualcóyos recuerden que el tianguis abre días sábados y domingos y entre semana también pueden venir a buscar autos el tianguis está ubicado en avenida a bordo de Sochaca esquina con avenida Nezahualcóyos y sin más amigos comenzamos el día de hoy con puro auto antiguito los dejamos con el video por acá mis amigos me encontré el Cougar 20 aniversario 1988 automático 19.900 pesos 8 cilindros menos de 20 mil no manches no manches menos de 20 mil pesos el Cougar un carro antiguo no los había visto pues de este precio y antiguos pues menos no miren ahí tiene algunos detalles ahí trae quemacocos y vamos a verlo de adentro a ver amigos miren ahí huele a esa época amigos este carro de 8 cilindros este ya contaba con un tablero totalmente digitalizado traía vidrios eléctricos vamos a verlo miren el tablero por ahí lo que es el tacómetro el velocímetro más bien ya era totalmente digital este contaba con un ecualizador un estéreo muy padre auto miren sus insignias como de los thundercats de los thundercats y lo que es este pues el emblema de Cougar no quemacocos muy bonito carro por menos de 20 mil pesos me sorprende me sorprende un Cougar de menos de 20 mil pesos muy padre no me imagino la sensación que hubiera causado este en ese tiempo trae hasta ecualizador su radio o sea yo creo que ha de haber sido si se te vuela el paraguas vas a volarte te vas hasta atrás te jala para atrás amigos muy bonito auto está aquí en el bordo pues les debo el teléfono pero vamos a seguir buscándoles van a visitas antiguas el día de hoy por acá encontré otro antiguo que es de 1994 cabalier factura de empresa todo pagado 36 mil 800 pesos modelo 1994 buenas tardes miren teléfono 5546186297 el de cuatro puertas el cabalier de los noventas miren ahí está ahí está un carrito ya antiguito por la edad que tiene del año 1994 automático se ve bien su interior me gusta el interior de este carro está conservado excepto el asiento del chofer que es el que sufre más desgaste pero es un carro bonito este creo que no sé si no sacó espejo de este lado porque hay carros que luego no sacaron espejo en un lado entonces yo creo que ese es de estos este es de seis cilindros factura de empresa y pagos hasta el 2023 amigos quiero hacerles una mención muy importante recuerden amigos que el canal de talacha tv no tiene nada que ver con la venta de los autos amigos ni con la compra de los autos únicamente nuestra labor es informarles mostrarles algunos autos ya de ustedes si quieren venir a verlos mucha gente en el canal nos pide y hoy Albert publica los números de teléfono para que sepamos si están los carros o no entonces nosotros por eso hacemos lo posible por conseguirles teléfono pero recuerden que la responsabilidad es revisar cada vehículo tanto como mecánica estética y legalmente es de ustedes amigos siempre deben de pagar a su mecánico siempre deben de pagar la revisión de los autos para que ustedes se vayan contentos con lo que compren miren amigos por acá me encontré un bochito 1995 de 53 mil 900 pesos vamos a grabar todos los bochitos que encontremos aquí en el tianguis porque pues me parece muy importante buscarles autos así de este tipo recuerden que ya en un tiempo pues ya no los vamos a ver ya no los vamos a ver en los tianguis entonces hay que aprovecharlos y grabarlos porque al rato ya no los vamos a encontrar miren o si los encontramos van a ser extremadamente caros si aún así ya ahorita ya subieron mucho de precio imagínense cuando ya no haya miren que bonito está el interior está muy original de este carro estos asientos a mí pues se me hace que les dieron una una restaurada una tapizada pero de muy buen gusto quedó muy bonito el carro de adentro me gusta bastante de afuera tiene algunos detalles pero se ve la minita maciza del carro está muy padre ese interior me gusta bastante de este bochito me gusta la presencia que tiene a pesar de que tiene algunos detallitos estéticos me parece muy bonito bochito muy bonito bochito y pues véanlo miren ahí tiene algunos detallitos pero está muy rescatable en cuestión de que lo puedes dejar un auto pues muy muy entero muy con una buena pintadita de unos 5 mil 8 mil pesitos te queda extraordinariamente bonito vamos a ver si nos dan un número de teléfono 56 56 24 24 41 41 11 11 54 hay que te echen una llamadita gracias pues ahí está el bochito amigos amigos por acá encontré otro bochito y este vale menos de 30 mil pesos refacturado todo pagado cualquier prueba 27 500 buenas buenas miren amigos ahí está el bochito de 27 mil 500 un proyectito para que lo arregles y lo dejes a tu gusto ¿tiene uno un teléfono que me den de este bocho? ¿Poli? ¿eh? ¿el teléfono? ¿qué no me lo teléfono me puede dar de ese bocho? échemelo aquí con calma lo que enseñamos el motor miren ahí está el motorcito se ve bien y menos de 50 bocho si no se preocupe 55 13 89 13 89 47 68 68 precio a tratar señor Beto señor Beto precio a tratar 25 barros lo menos ah ya dio precio ahí lo decimos a la gente gracias 25 lo menos ya escucharon 25 lo menos por este bochito en donde encuentran un bocho de 25 ya no hay bochos de 25 buena ya no hay bochos de 25 ya no hay bochos de 25 ah bueno sí aquí hay sale amigos vamos a seguir buscando más autos antiguitos aquí en el tianguis de Autos el bordo por acá mira lo que me acabo de encontrar este está bien bonito no dice cuánto piden pero se ve bien mira se ve muy bonito me gusta mucho mi el score y más el de dos puertas me gusta bastante no dice cuánto piden por él quién sabe si lo vendan porque no trae precio no trae signos no trae nada pero yo se los muestro porque está muy bonito se ve su pintura bonita ¿verdad? bonito mis amigos creo que el día de hoy es un día pues cómo decirlo un día privilegiado del tianguis porque me he estado encontrando bastantes autos antiguos no sé cuántos videos vayamos a sacar vente güeritas para acá porque está pasando el tráfico peatonal aquí en el tianguis y pues estoy contento amigos porque sirvió dejar un poquito descansar el tianguis de Autos el bordo ¿por qué? porque miren las joyitas que me estoy encontrando y aparte baratas siempre debemos resaltar que la autoplaza del bordo es la más barata la más barata en los carros clásicos y bueno de todo un poquito aquí hay mucho precio aquí hay mucho precio así es para todos los presupuestos y gustos también sí amigos miren Gran Marqués 1982 con todo pagado y quiero que lo vean quiero que lo vean amigos qué bonita nave esototota 32.500 este Marqués la verdad es que pues no sé qué decir amigos porque está muy buen precio este carro recuerden que ya son carros antiguitos ¿está tú ya vieron? no de allá va de pronto miren amigos qué más le piden un carrote aquí para que ustedes lo anden pues como se dice padroteando para arriba y para abajo miren que se sientan en esos tiempos en los ochentas amigos este está cerrado aquí les voy a quedar a deber la información de teléfono pero lo van a poder encontrar aquí en el tianguis miren lo van a poder encontrar luego luego casi a la entrada del tianguis a la entrada secundaria donde son los vendedores fijos en el segundo pasillo así es de aquí aquí les voy a quedar a deber el teléfono y un poquito más información acerca de ah si está abierto miren todavía le sirve su alarmita miren escuchen qué tal les parece este marquís de 32 mil pesos muy bonito carro muy bonita lanchota amigos de 8 cilindros parece que sí no no para nada viejón para nada dígame viejón cómo está sonido tala chaval así es cómo están bien bien qué bueno andamos checando claro con gusto con gusto con gusto vamos a tomarnos una fotito aquí el día de hoy para toda la gente que nos ve a través de este canal cómo te llamas este carlos desde dónde vienes viejón de aquí de Ciudad Neza de Vicente Villada un saludo que quieras mandarle a la gente un saludo para toda la gente que andan viendo gente de este lado que salga también verdad si de este lado mira ahí este vamos a decir whisky a las 3 si pues qué padre que se acercan a saludarnos el día de hoy para nada interrumpen para nada gracias amigos pues qué padre que se acerca con todo el gusto de la gente un saludo para Kevin muy en especial que es de aquí de Ciudad Neza sus papis van allá buscando carro un saludo muchachón para ti echarle ganas a la escuela no y pues como les decía amigos el gran marquis 1982 todo pagado 2023 32 mil la tratas a tratar un excelente precio para este bonito carro antiguo qué teléfono tienes esta camioneta 5560 05 5580 150 mil a tratar al trato cambio business eso truequecito qué documentos tiene factura de agencia único dueño la voy a echar en el canal para que la gente la vea 8 cilindros gasolina gasolina miren amigos esta camioneta ahí está ahí está para que alguien que ande buscando una como esta aquí no tiene mis autos el bordo enseñarles la batea miren ahí está le echaron una pintadita eso se agradece 150 mil pesos está cerrada de este lado pero se las voy a mostrar del otro lado 78 único dueño factura original pagos 2023 trae ya faros modernitos de como se llama de son faros de penetración de zoom faros así no me acuerdo como les llaman ahí déjame en los comentarios como les llaman vean que belleza de camioneta también es esta un color amarillito así canario se ve llamativa esta es estándar muy bonita camioneta y el precio pues se me hace un precio pues para que le des cariño para que tú si quieres volver a renovarla restaurarla la restaures y si no pues así como está se ve bastante espectacular se ve muy bonita y aquí con la pura salsita a ver baila salsa baila salsita baila salsita la güerita oye como que ya te sientes una tortilla un taco así de carnita asada le encanta la salsa a la güera le encanta la salsa y pues bien amigos vamos a seguir viendo más ya pasamos de este lado de donde están los autos que entran del municipio para ver que más les encontramos de antiguos de este lado amigos que creen que para mí no es un trabajo esto yo me divierto bastante grabando los carros antiguos es mi mayor pasión aparte de que yo les muestro todo un poquito para que no se me aburran y no sea siempre lo mismo que puro antiguo pero yo me yo lo disfruto bastante yo me siento muy bien grabando todo este contenido para ustedes no sé a lo mejor eso en parte se los transmitimos a ustedes y pues espero que siempre me sigan apoyando en el canal lo que pasa es que no es de youtube de lo que vive esto es un hobby para ti claro que no amigo entonces no lo haces precisamente por obtener un beneficio económico o sea que no es lo que mayormente así es amigos quiero aclararles algo muy importante yo exacto como dice bien la güerita que no vivo yo de esto pero la verdad es que si esto si me ha abierto muchas puertas tal como tal la plataforma pues no es algo que digamos que yo pueda vivir de esto lo que me pagan aquí pues si lo invertimos en los mismos videos o luego en en algún accesorio para la cámara o cositas así o darnos un gustito por ahí de comer que bueno ni eso tampoco porque luego mucha gente Albert yo te voy a invitar para que vayas a comer mira a mi salud me depositan un poquito para darnos un gustito y se les agradece mucho a toda la gente que muy amablemente nos hace una aportación y pues si nosotros pedirlo o no eso se agradece bastante y muchas gracias un besote y un fuerte abrazo pero si es cierto nosotros no vivimos de esto entonces esto si me ha abierto muchas puertas en mi trabajo en mi trabajo en lo que es la mecánica en revisión de autos si me ha abierto mucho las puertas y de ahí es que hemos podido pues tener un poquito de más solvencia económica en cuestión de darnos un gusto por ahí y amigos pues vamos a seguir grabando que más les encontramos el día de hoy de Antiguitos para ustedes aquí en el bordo de Sochaca me regalas tu teléfono que número tienes 55 88 04 83 23 voy a hacer a la gente miren amigos me encontré otra camioneta pues esta no podríamos decir que es antigua antigua sí que digamos antigua pero es de menos del 2000 y me pareció muy bonita es blindada que nivel trae ayayay Silverado 1998 factura original automática clima acepto auto ojo 98 mil pesos está pesada la puerta está pesada esta la vamos a incluir en los antiguitos nivel 3 sí el grosor del vidrio mira sale mira casi está del tamaño de la puerta el grosor del vidrio esta aguanta hasta 9 milímetros el blindaje 9 milímetros y se los se los come más bien no se los come los para te imaginas la historia de esta camioneta huele a aromatizante de lavanda de lavanda y unos amigos de lavanda echada perdón no es cierto huele bien rico no 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 te imaginas la historia detrás de este vehículo si la verdad es que quien sabe amigos luego gente quiere ser discreta en cuestión de vehículos no quiere entrar en un vehículo tan tan llamativo a lo mejor es de ese tiempo no yo creo que más de nueva de nueva no este blindaje es de ese tiempo si verdad no se si me equivoco si estoy mal alguien el blindaje de ahora es más ligero no se si estoy por lo regular es pesado al menos aquí en México en las compañías empresas de aquí de carros es pesadísimo yo siento que esta camioneta perteneció a lo mejor un político no empresario siento que algún ganadero o alguien si ándale si por el destilo de la camioneta si porque si hubiera sido otra cosa una no se una suburbana miren amigos el grosor el grosor de estos vidrios blindada es un plus ya que sea blindada ahí les dejaron el teléfono y esta pues la vamos a echar en lo que es los autos antiguitos para ustedes amigos así es de que está muy bonita está muy perra esta camioneta sale vamos a seguir viendo que más les encontramos el día de hoy a ustedes amigos esta no es antigua esta camioneta no es antigua pero me pareció buena opción para mostrarles 26 años son 26 bueno se las voy a enseñar ¿cuánto pide viejón? estamos pidiendo 67 67 déjenle un teléfono a la gente 56 30 60 91 75 ¿qué modelo es? 97 la voy a enseñar a la gente para que le eche una llamadita buenas tardes con permiso miren amigos para negocio para negocio a ver que va y está cómoda se ve que está cómoda para subir y bajar trae motor 1800 ya trae algunas cosas para que inicies tu propio negocio y ya la güerita está esperando su está esperando su mercancía ahí quédate güerita para seguir haciendo unas tomas y que se vea un poquito más la combi miren ahí está la güerita a ver güera ahí mira para oye te ves bien te ves muy bien ¿qué pasó güera? por eso estoy aquí es para mí ya estás de cochina güera cochina miren amigos se ve pero bonita bonita me gusta mucho a ver güera a ver yo te voy a despachar ahí agarra la cámara y yo te voy a despachar ok pero no le tapes a mi hijo no hay tacos taquitos amigos tacos taquitos pásenle a los tacos los taquitos oye tienes tienes la voz de resortes no te pases güera miren amigos está pero buena esta camioneta me gusta menos de 100 mil pesos para que tengas tu negocio ¿cómo ves? menos de 100 mil pesos tienes tu negocio ambulante ya sea de pizza de tacos de lo que se te ocurra taquitos de bistel no sé infinidad de cosas que puedes hacer con esta camioneta ya está súper equipada para eso así es de que ya les dejaron el número de teléfono si quieren pedir más información cuanto a esta combi pues ahí está ¿no? esta trae todavía el motor trae el motor 1800 ¿vea viejo? bien 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 para que soporte la chinga ahí está el teléfono ¿va? hay que te echen un grito viejo miren ahí está el teléfono por si ustedes no lo escucharon ahí está el teléfono y se ve muy bonita la pintura mira se ve muy bonita muy bonita vas a ir a trabajar sin perder el estilo sin perder el estilo mira hasta trae sus ventanas mira oh que padre parece una camioneta transformer prácticamente oye si quedó no perdió la originalidad mira ya no quieres de negocio o te la llevas a pasear con tu familia y ni quien se da cuenta que traes el negocio ah que traes el negocio sí sí oye que padre está ya así ya es familiar ahí ya es familiar ya te la llevas a pasear sí no estoy seguro que se va a ir rápido viejón ahí te echamos mucha suerte viejón hasta luego que le doy bien que bonita está que bonita está tacos el torito toro ¿qué es toro? el torito siempre me equivoco y le digo el toro este es el torito chiquito y el día de hoy amigos pues vamos a la parte favorita de todos y la mía que es la hora de la comida amigos así es de que acompáñenme a disfrutar un rico y delicioso taco que se sina con lo que más me gusta la longaniza el día de hoy el taco es el torito pues queridos amigos vean lo que nos vamos a comer el día de hoy vean lo que me voy a comer el día de hoy y díganme que tal les parece esto miren aquí está la longaniza aquí está la longaniza y aquí está la asesina de Yecapixclae este lugar amigos ya lo habíamos grabado algunas veces cuando veníamos a comer aquí está en Ciudadanes Agualcoyo en calle Cama de Piedra y Feria de las Flores en Ciudadanes Agualcoyo muy cerquita del tianguis de autos y pues vean todo lo que le ponen aquí a los tacos para que tú te despaches y salud güerita salud ay cochinota tú ni te esperas miren amigos ahí hasta estoy salivando se pone la cremita te ponen salsita verde te ponen salsita roja unos pequeños frijolitos por ahí te ponen pico de gallo los respectivos limones y lo que es tú tú que es nopalas ensalada de nopalitos y pues amigos envidienme vean como me preparo mi taquito el día de hoy envidienme porque la verdad es que esto es un gusto es un placer y se lo dedico a toda la gente que pues está en otros países y que extraña la comida mexicana los oriundos de México saben de lo que hablo miren que rica comida se come aquí en lo que es México la gastronomía mexicana es única que ha traspasado barreras y fronteras así es de que pues vean miren como me lo preparo y pues aquí también pedimos un aguacatito este yo lo agarro a mordidas antes de comer mi taco ay carajo ya le estoy echando su salsita y la manera como yo me lo como amigos van a decir pues a mi que chingado me importa como te lo comes ya come y enseña más casos pero la verdad es que les quiero compartir un poquito yo sé que hay mucha gente que se le antoja comer esto pero vean miren así yo le doy una mordidita al aguacate y luego le vamos a dar una mordida al taco bien recomendable amigos y no me importa yo voy a hablar con la boca llena bien recomendable este lugar para que vengan a comer una recomendación más del día de hoy aquí aquí en Ciudad de Sabalcollo que tal te parecieron pues mis amigos ha llegado la hora favorita de todos ustedes y mías en ponerme en contacto un poquito con ustedes a través de un buen comentario a través de un buen saludito para ustedes ya fui a hacerme un cambiecito de lentes amigos porque les soy sincero pues ya me falla un poquito la vista un poquito la vista cansada por eso a veces leo un poquito difícilmente las letras y más en la computadora amigos ya saben los años no pasan pues de embalde sin dejar secuelas pero tratamos de echarle ganas y toda la actitud el día de hoy vamos a mandarle un saludito a Arturo López de Ciudad en Zahualcoyo también para mi amigo Adrián González también para mi amigo Miguel López también para mi amigo José Adrián Beltrán también vamos a mandarle un saludito también a mi amigo Alonso que nos ve desde Salina Cruz Oaxaca también a Martín Cruz que nos ve desde Obregón Sonora también a Miguel López a Abel Master también Alonso también Osvaldo Rangel también a Javier Cepeda también a Tony Brito y Jesús Hermeño y por último Manuel Rojas pues amigos vamos a despedir el video amigos siento decirles que hasta aquí hemos terminado con este video esperando que les haya gustado y que lo hayan disfrutado mucho todos los autos que ustedes vieron en este segmento y en este video amigos ustedes están viendo un avance de las próximas tres joyitas que les vamos a mostrar en un siguiente video esas las reservamos para un video solito así es de que no se pueden perder el siguiente video que vamos a tener aquí en el canal de Talacha TV sin más amigos me despido el día de hoy de parte de la Güerita TV un servidor el Albert cuídense mucho Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video